Romanos, capítulo 14, cuántos se gozaron, sinceramente, cuántos se gozaron, qué bonito ellos. Gloria a Dios, me quiero quitar la corbata para cantar mejor y luego me enroquezco también. Pero poquito cantamos ahí, siempre que predico tanto de cuidarme, porque ya luego no puedo predicar con fuerza, pero lo hacemos para la gloria del Señor. Señor, gocese hermano, gocese, entre, entre, entre en la presencia del Señor cada culto. Yo creo que, no sé, la gracia del Señor y la misericordia se unen al trabajo de los músicos y una parte de ellos y una parte de Dios. Siempre sigo diciendo que no todo lo hace Dios, también lo hacen los músicos, porque si ellos no hubieran cantado también, pues bueno, como Dios lo iba a hacer. Pero siempre es una unión y el Señor se glorifica a través de todo esto. Estamos listos, iglesia. Vamos a ponernos de pie, descansar un poquito. También les aviso que ya cortamos este púlpito, hermano, ya para... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dios te oiga, eh. Estoy diciendo, Yair, todavía no, hijo, todavía no. Todo lo he venido molestando, pero se me falta poquito, papi, me falta poquito. Porque ya me está llegando, le digo, todavía no, hijo. Y cada vez que puedo le hago ahí, todavía no, hijo, todavía te falta. Y estamos ahí bromeando. Pero, pues bueno, no me cubre mucho, un poquito y pues gloria a Dios. Los predicadores que, o los que pasan aquí a veces que sigan el púlpito más grande, nada más que se miran los ojos porque les da pena, ¿ves? Yo lo ando queriendo quitar. Para que, no sé, a veces digo, pero se cuba para poner la Biblia. No se espanten predicadores, aquí les vamos a dejar el púlpito, ¿ok? Eh, pues bueno, ya por si van a pasar, pues hay hermanos, pues, este, bajitos y otros más, 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 este, más grandes. Unos estamos más grandes, ¿verdad? Y otros están más chiquitos. Gloria a Dios, pero bueno, eh, pues ya lo, ya lo llevamos a cabo. Romanos 14, eh, versículo 7. Gloria a Dios. Aparece sábado. Gloria a Cristo. Romanos capítulo 14, versículo 7, me sigue con su vista. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, o sea, para uno mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así, pues, sea que vivamos, o sea que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió, y rehusitó, y volvió a vivir, para ser, Señor, así, de los muertos como de los que viven. Puede tomar su lugar, Señor, bendice esta palabra. Gracias, Dios mío, por este momento que nos das de estar en este lugar. Te amamos, Señor, y te damos las gracias por este momento precioso. Gloria a Cristo. A veces rompiendo con el protocolo, porque hay cosas en la mente que no quisieran que se me olvidara cuando estoy orando, pero como quieran, hermanos, siempre oramos, hoy en la mañana aquí estuvimos orando, llegamos al servicio y oramos con tiempo, también aquí dedicamos unos minutos, el hecho de que nos salgamos de un protocolo no quiere decir que, bueno, ya está uno en pecado, o está uno ofendiendo a Dios, simplemente hay un formato, hay un algo que, para que lleve un orden en el servicio, pero a veces cuando se rompe con eso no quiere decir que esté mal, sino que como quiera, pues ya oramos por la palabra del Señor. Señor. Estando pensando, he estado pensando en este año, doy gracias al Señor, porque ya, yo siempre he creído, bueno, nos habían dicho antes de que el tiempo que estamos viviendo de pandemia, pues lo haría quizás dos años, ninguno lo creímos, llevamos más del año, yo estoy creyendo que este año, 20, 22, quizás todo vuelva a la normalidad, no al 100%, pero un 80, 90%, vuelva a la normalidad. Y aunque las restricciones se están quitando, ya en muchos estados ya están dando más libertad, pues como quiera, las precauciones las están tomando las personas, y ya quedó eso en la mente de cada uno de ellos, y quizás nunca, nunca se van a quitar al 100% las restricciones, aunque el gobierno lo diga. Y es un año donde estamos viendo ya más libertad en todos, comparado al año pasado, que el mes de abril empezamos fuerte con la pandemia, y fue cuando empezó a elevarse el temor, no solamente nosotros, sino que a nivel mundial se empezó a expandir el temor por lo que estaba pasando, todo lo que fue mitad de marzo, abril, y hasta como por junio, julio, fue algo muy fuerte, muy fuerte, había un auge muy grande en la televisión, en los noticieros, en el internet, donde quiera que volteábamos, entre nosotros le dimos auge a este virus, y eso causó un poco de temor. Ahora, este año estábamos indecisos, que iba a pasar, que iba a suceder, y estábamos esperando pues quizás más muertes, o quizás las mismas muertes que hubo en el año 2020, pero parece que a lo mejor va a haber un cambio, parece que ya no se suenan muchas muertes como lo hubo el año pasado, en nuestros pueblos, aquí en esta ciudad, diferentes ciudades, amigos, pastores, amigos seculares, todo tipo de personas familiares murieron en el 2020, y este año parece que se calmó un poco, será que no nos han dado las noticias, pero parece que va bajando la muerte, no sé, en cuanto a los que conocemos nosotros, aún no termina el año, dicen que todavía falta, pero pase lo que pase, pase lo que pase, en este año 21, o ya lo que pasó en el 2020, el propósito de esta predicación es recordar, recordar, y quisiera llamarle al tema en esta noche, los muertos en Cristo, los muertos en Cristo, ¿qué pasa con ellos? ¿qué pasa con los muertos en Cristo? ¿o qué pasa con todos los muertos? todos los que no solamente murieron del año pasado, de la pandemia, sino todas las personas que han muerto, ¿qué pasa con ellos? ¿qué va a suceder con ellas personas? me recuerdo que un miércoles estaba predicando un poquito, porque los miércoles solamente me agarro unos 20 minutos, 15, para compartir algo, y muchas veces nosotros tomamos, nos toma de sorpresa la muerte, y empezamos a querer pelear con Dios, o a reclamar, y decimos, es que ya no tiene sentido, se murió mi familiar, se murió mi amigo personal, o se murió alguien que está cerca a mí, yo creo que ya no tiene sentido mi vida aquí en la tierra, y muchas veces los que mueren son personas cristianas, son personas que le sirven al Señor, y en esta hora quisiera que recordáramos nuestra fe, que pudiéramos elevar nuestra alma, podamos reflexionar, ¿qué es lo que pasa con las personas que mueren en Cristo Jesús? ¿qué es lo que pasa con ellos? ¿a dónde van? ¿dónde están? ¿están desamparados? ¿son personas deslaciadas? ¿son personas que están desamparadas? ¿son personas que ya perdieron la oportunidad? ¿son personas que simplemente ya el Señor las abandonó? ¿qué pasa con esas personas que ya murieron? ¿dónde están? ¿debemos de estar tristes 20 años? si es que vamos a vivir 20 años, la pregunta que yo le hago, ¿debería de estar yo 15 años triste por la muerte de mi mal año pasado? ¿debería de aferrarme y pelear con Dios Señor, ¿por qué te la llevaste? ¿por qué se fue? ¿pobrecita de mi mamá? ¿realmente ella es pobrecita porque murió? ¿realmente los que mueren son pobrecitos, son deslaciados, o son personas que no tienen esperanza? y aquí venimos nosotros como a reflexionar realmente, a reflexionar, ¿qué es lo que pasa con las personas que mueren en Cristo Jesús? y creo que este pasaje que leímos es un pasaje muy claro, es un pasaje muy bonito, para que nosotros hoy en esta noche recobremos toda la esperanza en Cristo Jesús, y que este año 21, sea un año donde, como dije en un principio, activemos nuestra fe, y podamos cantar con libertad, activemos nuestra fe, y podamos servir al Señor con mucha libertad, que podamos creer en el Señor, y que pase lo que pase, pase lo que pase, no quiero ser una persona pesimista, que el pastor nada más habla de muerte, pero quisiera decirles algo, que hay una ley, que hay una palabra de parte de Dios, que nadie puede revocar, y es la muerte, está establecido que el hombre muera, y cuando se refiere a un hombre, no se refiere solamente al hombre varonil, sino también la mujer, el anciano, el niño, está establecido que el hombre muera, pero fíjese que bonito el Señor, porque el Señor es paciente, quiere que todos vengamos a arrepentimiento, y así como es el Señor, que muchas gentes, han perdido la vida, por juicio de Dios, como en Sodoma y Gomorra, como en el tiempo del diluvio, también ha habido ciudades, y ha habido personas, que el Señor les ha dado el permiso, de que se retracten, y se vuelvan a Él, como aquel rey, aquel rey donde Isaías va a decirle, que él iba a morir, y el Señor le da 15 años de vida, parece que hay reyes aquí, si no me equivoco, el Señor le da la oportunidad, de que se arrepienta, porque iba a morir, le da la oportunidad, que se arrepienta a la ciudad de Nínive, después de que el Señor, iba a traer juicio, escuche, le da la oportunidad, que se arrepienta, para Dios, y se arrepintieron, y el Señor perdonó su vida, en estos momentos, hoy estamos aquí, tenemos vida, estamos buenos y sanos, ¿cuántos dan un fuerte aplauso Señor? que bueno, que bueno, ninguno aquí estamos locos, ninguno aquí estamos locos, ninguno aquí estamos dementes, todos estamos en juicio cabal, y al estar en juicio cabal, y estar conscientes, de lo que estamos haciendo, lo que decimos, nuestras acciones, quiere decir, que tenemos una gran oportunidad, de volvernos al Señor, de activar nuestra fe, para que este 21, sea un año agradable para todos, ¿cuántos lo quieren así, para la iglesia? ¿cuántos quieren vivir, un año 21 agradable? venga lo que venga, pase lo que pase, mis pronósticos, son que esto va a menguar, pero quizás arrecien, a lo mejor los pronósticos de ustedes, y ustedes que quizás se van a poner más fuertes, sea como sea, sea como sea, dice el hermoso Pablo, sea que vivamos, el 21, 10 años, 20 años, 15 años, sea que vivamos, somos de quién, sea que muramos, ¿de quién somos? fíjense que bonito, ¿verdad? entonces, mi mamá no es pobrecita, ¿verdad? yo sigo diciendo, ahorita vamos a leer unos versículos bíblicos, para que usted los pueda, considerar, dice la Biblia, el apóstol Pablo, porque para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia, cuando hablamos de ganancia, es una victoria grande, para su vida, aleluya, entonces mi mamá es una victoriosa, porque el morir en Cristo, es ganancia, es victoria, ¿usted ya ganó? ¿usted ya ganó? ¿por qué no? porque falta, o sea que el día de mañana, yo puedo caer a su gracia ahí, me vengo abajo, ¿dónde está el victorioso? ¿dónde está el ganador? aún no todavía, entonces los que mueren en Cristo, ya ganaron, ya son victoriosos, ya están con la corona ahí, sentados esperando, que tú y yo lleguemos con ellos, gloria a Cristo, ay Señor, ya si el domingo, los próximos cultos, no vienes con regocijo, iglesia, porque el Señor, te está dando la oportunidad, que te arrepientas, que vayas a su presencia, que te consideres un ganador, por fe, que te consideres victorioso, por fe, porque estamos peleando, porque estamos luchando, sea que vivamos, o sea que muramos, somos del Señor, pero los muertos en Cristo, son del Señor, son de, de nadie más, porque dice un pasaje bíblico, se lo voy a leer, porque Dios, no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él, todos viven, Dios, no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos, y para Él, todos viven, todos somos iguales, en el Señor, entonces los que mueren en Cristo, son personas, eh, bienaventuradas, mueren con una esperanza, la esperanza de estar con Cristo Jesús, y están allá en el cielo, han muerto, pero están con Él, están en el descanso eterno, están siendo consolados, ellos ya pudieron, pueden decir, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, dice el apóstol Pablo, porque la corona me espera, aleluya, entonces quiere decir, que ellos ya tienen la corona, ya el apóstol Pablo, tiene la corona, ahí, porque era lo que le esperaba, porque había terminado la carrera, porque había peleado la buena batalla, la corona, la espera, de la vida, de la justicia, la corona de Dios, está sobre ellos, los muertos en Cristo, o sea, ¿qué gano yo? si muero este 21, ¿qué ganaron las personas, que murieron en el 2020? las cristianas, las que son hijos de Dios, ¿qué ganaron ellos? la corona, que está destinada, para todo aquel, que aceptó a Cristo en su corazón, la corona, que está destinada, para aquellos, que retuvieron, que se guardaron, para el Señor, ellos ganaron la corona, tú y yo, aún no, entonces, yo puedo creer, que los pobrecitos aún somos nosotros, porque nosotros somos los que estamos sufriendo aquí, algunos de ustedes, hoy en la semana, por ahí, sufrieron, se pusieron tristes, algunos de ustedes, por ahí este mes, lloraron a lo mejor, por lo que sea, algunos de ustedes, sintió un ataque ahí, de Satanás, no sé, de una persona, no sé, nuestros hijos, la esposa, y algunos de ustedes, se entristecieron, sufrieron el mes pasado, o sufrieron esta semana, porque los que se quedan aquí en el mundo, sufren, sí, los que se quedan aquí en el mundo, sufren, por enfermedades, por problemas, por críticas, calumnias, no sé, póngale usted el título que sea, pero los que se quedan aquí en el mundo, sufren, Jesucristo dice, en el mundo tendré esa aflicción, toda la persona que aún está viviendo aquí, es persona que tiene aflicción, que tiene adversidades, entonces, en esta hora, yo quiero que prepares tu corazón, o Dios quiere que prepares tu corazón, que te pongas bien con él, para que puedas vivir un año agradable, para que puedas ser feliz, para que seas contento, para que pase lo que pase, hermanos, nos gocemos en el Señor, si vamos a tener medias vigilias, ayunos, convivios, lo que sea, pues vamos a terminar este 21 con gozo, con alegría, vamos a aprovechar un poquito las oportunidades, que nos está dando el gobierno, porque no sabemos el 22, o el 23, que va a pasar el 25, no sabemos realmente, si va a haber reuniones, o no va a haber, todo va a ser por internet, no lo sabemos, pero una cosa es que aprendimos, que puede que el gobierno, nos lleve a todo por internet, escuela, iglesias, todo, juntas, reuniones, todo, por internet, y quizás en el 30, estemos así, todo lo físico cancelado, cines, todo, 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 porque el gobierno, tiene un poder grande, sobre las personas, que puede lograrlo, pero mientras sean, lo que sea, en esta hora, vamos a aprovechar el tiempo, ¿cuánto se goza en esta hora en el Señor? ¿Cuánto se goza? Le ruego al Señor, que libere tu alma, le ruego al Señor, que libere tu alma, en esta cosa, en esta hora, oiga, muchos de ustedes, tienen casas bonitas, tienen su carro, tienen sus hijos, tienen su esposa, sus esposos, bien guapos, los esposos bien guapos, a ver hermanas, no me lo dijeron entre los dientes, verdad, me lo dijeron todo corazón, gloria a Dios, disfruta a tus niños, vamos a gozarnos, ya hace el 20, nos restringieron un poquito, y no pudimos, como que queríamos disfrutar, ni los carros podíamos sacar, y ahí muy apenas, nos pusieron toque de queda, ahí andábamos a la carrera, no pudimos, pero este año, se nos está dando la oportunidad, vamos a gozarnos en el Señor, hermanos, vamos a echar mano de Cristo, y si me muero, pues estamos hablando, que si mueres eres del Señor, porque muchas veces, es lo que nos detiene a nosotros, y si me muero, pues vas con Cristo al cielo, bueno, yo sigo diciendo, que tú eres una persona, que estás bien con Cristo, amén, yo sigo creyendo, que tú estás bien con Cristo, cuando dicen amén, ay pastor, si usted supiera, pues lucha, te dije hace un momento, estamos buenos, con un juicio cabal, hoy en esta noche, arrepiéntate, haz las pajes con Cristo, ama a tus hijos, ama a tu familia, abrázalos, hermanos, pídele perdón, lo que sea, vamos mi amor, yo quiero estos días, pasarlos bien, sean los, fin de semana, sea la semana, yo quiero pasarlo bien, y para adelante, ánimo, se puede, Dios conoce tus problemas, pero los tengas, o no los tengas, ten algo seguro, que somos de Cristo, con problemas, y sin problemas, con adversidades, sin adversidades, no sé, con regocijo, bienaventurados, somos nosotros, porque estamos en Cristo, pero en esto, la aguja de en el Señor, ahora, yo no estoy diciendo, que usted se vaya a aventar a todo, allá, no sabe nadar, y se viente al mar, o no sé, como cosas así, no, tranquilo, pues, lo normal, lo básico, las cosas, que los hábitos, los buenos hábitos en el Señor, hay que disfrutar en el Señor, y disfruta este año, porque dice el apóstol Pablo, pues si vivimos, para el Señor vivimos, yo vivo para el Señor, el hecho que tú mueras, no quiere decir, que ya tú eres una persona desamparada de Dios, y si morimos para el Señor, morimos, así pues, sea que vivamos, o sea que muramos, somos del Señor, porque Cristo, para esto murió, y rehusitó, y volvió a vivir, para ser el Señor, así de los muertos, como de los vivos, el Señor, es mi Señor, que estoy con vida, y el Señor, es el Señor de aquellos, que ya murieron el año pasado, cristianos, los muertos sin Cristo, están con Cristo, están seguros en Él, Él los tiene en un lugar ahí, nos esperando el tiempo, de que todos vayamos, a ese trono, no sé, donde el Señor, va a reconocernos, y se va a leer, aquel libro, de los que están inscritos, en el libro de la vida, y el Señor nos dirá, ven al gozo eterno, realmente no sabemos, cómo es el lugar, pero estamos conscientes, que ya Cristo, ya los visitó, en el lugar en que están, si es que están en ese lugar, y Cristo vino a ellos, allá está Cristo, no sé, realmente no sabemos, lo que hay detrás de todo esto, pero estamos seguros, en Cristo Jesús, ya los que morimos, más sin encambio, los que nos quedamos aquí, en la tierra, aún estamos peleando, con el león rugiente, y sabe que una persona, cuando va a robar una casa, está ahí rondeando a la familia, está rondeando a la casa, y cuando roban esa casa, es porque ya tiene bien, estudiado, o estudiado a la casa, y la familia, el ladrón, así es el enemigo, él nos está rondeando, nos está vigilando, nos está vigilando, y nos conoce los horarios, nos conoce los horarios, así es el ladrón, así lo compara la Biblia, atrás como un ladrón, y está alrededor de nosotros, y una vez, que dejamos la puerta abierta, una vez, que dejamos esto descuidado, Satanás viene, a meter eso en nosotros, o sea, que estamos seguros en Cristo, pero nosotros tenemos, que poner de nuestra parte, para los que murieron, ellos están seguros, en Cristo, ellos ya ganaron, ya tienen la victoria, porque para eso, murió Cristo, para que estemos con él, hoy en estos días, se celebra la resurrección de Jesús, a nivel mundial, pero fíjese, fíjese que tremendo está esto, porque una vez, Cristo venciendo la muerte, la tenemos segura, porque él ya venció la muerte, y el mismo Espíritu, que levantó a Cristo, dentro de los muertos, nos levantará a nosotros, ¿cuántos alaban su nombre? ¿cuántos alaban su nombre? ¿cuántos tienen fe, que se van al cielo? ¡alábalo al Señor! ¡aleluya! Cristo te levantará, entre los muertos, Cristo te levantará, entre los muertos, él te llevará a su presencia, así hayas quedado, allá en la profunda mar, así hayas quedado, entre las montañas, porque se cayó el avión, y ahí, ninguno te pudo encontrar, así hayas quedado, en un río, o hayas quedado, no sé, los que van allá, al espacio, allá se hayan desintegrados, de allá lo estará el Señor, porque dice la Biblia, déjenme leerlos, para que se emocione, gloria a Jesús, bueno, no lo traigo, pero dice así, que los muertos en Cristo, resucitarán primero, o sea, que ellos primero se levantarán, todavía nos ganarán a nosotros, porque dice, los que vivimos, como vivimos, no vamos a ir primero, ah, vivimos, vamos primero, no, van primero los muertos, aleluya, al cielo, ¿cuánto se goza? porque los muertos, van primero, y después nosotros, los que ya hemos quedado, nos juntaremos, con ellos, con Cristo, ¿en dónde? ¿cuánto se dan un fuerte paso, al Señor? goce, 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 en esta hora, ay, aleluya, qué bonito es el Señor, qué bonito es el Señor, gloria a Dios, dice la Biblia, que Jesucristo, después de haber reucitado, está con los discípulos, y después, se va, y se quedan viendo, y ve unos ángeles, y le dicen a los, a los discípulos, y habiendo dicho, estas cosas, viéndolo, ellos, fue alzado, y nos recibió, una nube, que lo ocultó, de sus ojos, y estando ellos, con los ojos, puestos en el cielo, entre tanto, que él se iba, aquí se pusieron, junto a ellos, dos varones, con vestiduras blancas, los cuales, también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis, mirando al cielo, este mismo Jesús, que ha sido tomado, de vosotros, al cielo, así vendrá, como le habéis visto, irá al cielo, Cristo vendrá por nosotros, los que ya hemos quedado, somos de Jesús, somos de Jesús, gloria a Jesús, en este año, decidete, créele al Señor, activa tu fe, activa tu fe, todos vamos a morir, a lo mejor, hoy me quedan 10 años, a ti te quedan 20 años, a lo mejor, el más, no sé si decirlo, afortunado, no sé si decirlo, afortunado, no sé quién tiene más fortuna, es el que se va más primero al cielo, con Dios, o el que se va después, ahí se lo dejo a su criterio, si en esta hora yo me muero, ¿quién es más afortunado, usted o yo? ¿Quién es más afortunado? ¿Usted o yo? ¿Usted se quiere morir primero? Entonces, ¿usted quiere decir que yo me muera primero? Usted me está diciendo, no, hombre, yo pensé que me amaba, ¿Quién es? El apóstol Pablo, se lo acabo de leer, es que nosotros pues no tenemos la fe del apóstol Pablo, pastor, es que pues, ¿a quién me está poniendo el apóstol Pablo? Pues busquenme uno más, esa fe está muy grande, sí, pero pues él decía esas cosas, que para él, el morir, era ganancia, o sea, era una victoria, él era afortunado, ¿por qué? Porque dice que va a estar con Cristo, dice, si me quedo aquí, voy a vivir para él, voy a trabajar para él, pero si muero, voy a morir, para Cristo, y eso es ganancia, eso es una victoria, yo sigo creyendo con todo respeto, yo voy a poner de ejemplo a mis hijos, los amo, los quiero, pero si ya él, y ahora él se muere ahorita hermano, y él se va a la presencia del Señor, a mí me va a pesar bastante, a mí me va a matar, pero sinceramente, si yo, si yo veo, si yo visualizo un hijo, a mi hijo ya de aquí unos 10 años, que ya anda en el mundo, que anda de rebelde, que anda haciendo sus cosas, no sé, fornicando, no sé, si quiere cazar, hermanos, quizás pueda perder su salvación, y aunque me va a pesar mucho, si él está seguro en Cristo, Señor, pues bueno, gloria a Dios, ya le está deseando la muerte, su hijo no, pero sinceramente, hay que prepararnos todos, y sinceramente, la muerte, aunque usted diga, no lo acepto, y no lo acepto, la muerte, en Cristo Jesús, siempre va a ser ganancia, siempre va a ser ganancia, nosotros quizás, yo tengo 40 años, me muero hoy, o me muero mañana, y me voy al cielo, gloria a Dios, usted es afortunado, porque se queda aquí 100 años más, a sufrir más aquí en la tierra, a vivir más adversidades, son afortunados, los que ya están con Cristo Jesús, yo sé que ninguno de nosotros, quizás lo miramos de esta manera, yo sé que tu papá puede llegar a 90 años, y aún te vas a aferrar, que todavía no se muera, que todavía no se muera, puede te vas a 120 años, sin pararse quizás, ya de fuerza física, que le ha faltado, pero que no se muera, 120 años, pues ya hermano, ya, que se vaya a descansar, con Cristo Jesús, que fácil lo dice el pastor, pues bueno, esa es mi postura, por eso yo vivo, yo vivo mi vida tranquila, yo no vivo preocupado, por mis hijos, a mis hijos ya les pediqué, todas las veces que pude, y cada vez que los llamo a la mesa, ya me dicen, ya iré otra vez más a ceremoniar, sí, pues ni modo, ni modo, yo ya descansé en el Señor, ya hablé con ella, ya ellos verán, 14 años, y una mente ya, más despierta a lo mejor, que a muchos de ustedes, un jovencito de 14 años, hace cosas, mueve aquí, mueve allá, hace acá, no hombre hermano, si usted los conociera, de 14 años, 14 años, no, no son los niños ingenuos, allá del rancho, allá del cerro, no, 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 ellos están más despiertos que usted, y nada más le pongo un ejemplo, vayas a la biblioteca, agarras en la computadora, usted en la computadora, de 14 años, que ven, que hacen, que le mueven, que cubren, que cierran, oh, yes, pero vamos a prepararnos, para irnos con el Señor, déjenme leerle otro versículo, bíblico, para que se motive, en esta hora, y le crea a Cristo, no vea este mensaje pesimista, no vea este mensaje, como ya pastor, pura muerte, también que estábamos aquí contentos, el domingo íbamos a comer carne asada, ya vino con su mensaje de muerte, hermanos, es una ley, hermanos, es una ley, es una ley, déjenme leer este versículo bíblico, no se aturbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí, en la casa de mi padre, ¿quiénes se lo saben? Muchas moradas hay, si así no fueran, yo no hubiera dicho, voy pues a preparar lugar, para vosotros, y si me fueran, y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿por quién viene Cristo? por nosotros, por su pueblo, por los cristianos, pero también por los muertos, resucitarán, también viene por ellos, los muertos, porque Dios es un Dios de vivos, y no de muertos, ¿cuántos alaban su nombre? O sea que en este año, no solamente 21, es el 22, 23, no sé hasta dónde va a llegar usted, no sé hasta dónde el Señor le permita, yo tengo mi fe que voy a llegar a 95 años, esa es mi fe, mi forma de creer, yo voy a llegar a los 95, pero a lo mejor el Señor se adelanta, sea como sea, pero vamos a pasarlo de libertad con Cristo, vamos a disfrutarlo con Él, vamos a hacer cultos gloriosos, vamos a escuchar la predicación con libertad hermano, disfruta de su niño, disfruta de su niño, a veces, a veces la tensión que es en nosotros, la preocupación y el temor de que, ay, ya me voy a morir, ya me estoy haciendo viejo, ya me estoy haciendo viejo, esas cosas muchas veces nos perturban a nosotros, porque si es cierto, vamos, cuando cumplimos años, pues es un año menos, pues es una verdad, a veces lo, lo escuchamos o como muy, no lo queremos escuchar, pero cada año que pasa, pues ya es un año menos que vas a vivir aquí en la tierra, porque tenemos un límite, tenemos un tiempo que el Señor nos ha dado, 50 años, 60 años, 70 años, pero vamos a llegar a ese tiempo y a ese día, y vamos a pasar la línea, lo que es la muerte, pero el propósito en esta hora es que lo pases en Cristo Jesús, que brinque la raya en Cristo Jesús, y que podamos llegar a su presencia, pero necesitamos prepararnos, y es lo que menos hacemos, es lo que menos hacemos, me gustaban mucho las, las, las posts, ¿cómo se dicen las posts en, las posts de los Facebook, de YouTube y todo eso, no sé cómo se dice en español, valga, me decía Dios, las imágenes pues, que postean las personas, donde todos nos preparábamos, para que no nos infectáramos con el coronavirus, y empezaban a dar las, las recomendaciones, y todos nos preparábamos para eso, comida, cubrebocas, no salir, y todos estábamos ahí cuidando de restricciones, todos estábamos preparados, para recibir el coronavirus, cuando iba a llegar aquí a Estados Unidos, que venía de Europa, pero me gustaba que muchas veces decían, pero mucha gente no se preparaba, para recibir a Cristo, y cuando hablamos de recibir a Cristo, pues también se puede aplicar de que, pues quizás podamos morir mañana, y podamos unirnos, irnos con Él, mucha gente no se prepara para eso, y sabe que para todos nos preparamos, y muchas veces nunca nos preparamos para morir, no nos preparamos para morir, estamos descuidados, algunos de ustedes que ya se prepararon, a lo mejor tienen sus pólizas, ya van a dar un dinerito, ya hijo, pues te dejo la casa, hija te dejo la cuenta de banco, ya algunos de ustedes están arreglando, esas cosas, terrenales, está bien, pero las cosas espirituales, las cosas del corazón, que te hayas reconciliado con Cristo, que tengas una relación con Él, que Él te conozca, que te hayas perdonado con tu esposa, con tu esposo, que te hayas perdonado con tus hijos, que no tengas discurres en el trabajo, que dejes el pecado, pues, que te prepares de esa manera, que vayas a su presencia, con Él, eso es prepararse, y yo creo que la gente que tiene miedo a morir, es la gente que a lo mejor se siente insegura, pero déjame decirte algo, con esto no quiero solapar el pecado, los pensamientos de duda siempre me van a llegar a nosotros, porque está un acusador, está el demonio ahí atrás de nosotros, y está ahí acusándote, hiciste esto, hiciste lo otro, Dios no te va a perdonar, hiciste esto, hiciste lo otro, Dios no te va a perdonar, ¿tú crees que Dios te perdonó? bien, esos pensamientos en nuestra vida, pero deséchelos, si usted está haciendo las cosas bien, el Señor, y está forzándose por alcanzar, ese premio que el Señor tiene para tu vida, deséche los pensamientos, pero nunca te confíes, porque dice la Biblia que el que, mire que esté firme, mire que no caiga, que no vayamos a caer, ahora si el Espíritu Santo, tú rápidamente puedes servir el Espíritu Santo, y puedes sentir la voz de Dios, tenemos que haber llegado ya a ese nivel, los que estamos aquí en la tierra, de discernir la voz del diablo, y discernir la voz del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo te contrista, te quiere llevar a Cristo, viene con amor, viene con paciencia, se te remueve ahí algo y horas, es que el Espíritu Santo te está redergullendo, porque quiere que vayas con el Señor, y te arrepientas de tu pecado, de tu maldad, y debes discernir también que Satanás, viene con mentiras a veces, porque a veces dices, bueno yo estoy bien, pero por qué viene algo de eso aquí, estás mal, eres pecadora, eres pecadora, eres pecador, y está algo ahí martillando, y martillando, desecho esos pensamientos satánicos, pero si recibe la palabra del Espíritu Santo, entonces no hay que tener temor, o si hay que tener temor, pero que eso no te prime, de ser un cristiano libre en el Señor, y cada uno de nosotros nos conocemos, cada uno de nosotros sabemos realmente, cómo está nuestra condición, cómo está nuestra vida, con el Señor, pero quisiera recordarte, sea que vivamos, o sea que muramos, somos del Señor, los muertos en Cristo, ¿dónde están? Están en un lugar seguro, los tiene el Señor en su presencia, no sé si ya sea el cielo, si sea lo mismo, el cielo con el cielo de Abraham, a veces debatimos de que sí, a veces de que no, sea como sea, están en un lugar seguro, ya son victoriosos, ya son ganadores, entonces déjeme decirte, que la victoria sí, damos gracias al Señor, Señor gracias, porque me has librado, de la enfermedad, me has librado del accidente, glorificamos al Señor, y está muy bien, está muy bien, pero victorioso, no solamente que nos quedemos aquí, que Dios nos libró, del accidente, porque muchos cristianos, no se libraron del accidente, ahí murieron, muchos cristianos, no se han salvado del coronavirus, muchos cristianos, no se han salvado, de una muerte de ahogados, o de lo que sea, no se han salvado muchos cristianos, de un accidente, de carro, de avión, no se han salvado, entonces ellos no son victoriosos, entonces ellos no son ganadores, porque no se salvaron, entonces solamente somos nosotros, verdad que no, ellos también son victoriosos, ellos también son ganadores, ellos también son de Cristo, o sea que en esta hora, debemos de gozarnos, y alegrarnos, sinceramente yo les sigo repitiendo, les sigo recordando, que cuando vi a mi mamá ahí, para ir a reconocerla, ahí me dio mucha alegría, no sé mis hermanas, quizás no me van a tomar mal, es que tú no la amabas, pero me entró un costo muy grande, porque Dios es solamente el cuerpo, yo le con todo respeto, ese es el cascarón, como decimos por aquí, esa no es mi mamá, esa no es mi mamá, porque está diciendo la Biblia, que el Señor es un Dios de vivos, en la otra vida aunque sea, y tuve que echar mano, de este versículo bíblico, si no estuviera devastado hasta hoy en día, si yo no me creo, en estos versículos bíblicos, de que mi mamá está con el Señor, yo nunca voy a superar una muerte, como muchos cristianos, me he topado hermana, una vez me dijo una hermana, que estuvo aquí con el género hace años, tenía ya la mamá años, con más de 10 años de haberse muerto la mamá, y aún no podía superarlo, aún tenía rencor, tenía resentimiento, aún estaba peleando con Dios, ¿por qué? después de 10 años, es increíble, yo no digo que no le demos luto, a nuestros familiares, a nuestros hijos, a mis niños, como les dije en un principio, les voy a dar luto, les voy a llorar, pero yo no voy a pasar toda la vida así, no es que no los quiera, no es que no los ame, pero yo no voy a pasar toda una vida así, tengo que recuperarme, yo tengo un ministerio, Dios tiene un propósito, aún conmigo aquí en la tierra, el Señor aún me quiere usar, y como todo, yo lo voy a ver de lado, de que mis hijos, si están con el Señor, son victoriosos, se murieron, si mi esposa está con el Señor, es victoriosa, aunque sea muerto, es la única manera, que nos va a llevar a nosotros, hacer la voluntad del Señor, cierro con esto, por eso el apóstol Pablo, cuando ya va terminando, su tercer viaje misionero, y está dispuesto para ir a Roma, ya muchos profetas, y muchos hombres de Dios, le venían profetizando y orando, no vayas a Jerusalén Pablo, no vayas, el Espíritu Santo, ya le había puesto a él, lo que le iba a pasar, lo que le iba a suceder, y el profeta le decía, no vayas, te van a matar, te van a matar, te van a golpear, no vayas, pero el Espíritu Santo, puso en su corazón, y fue el apóstol Pablo, y ahora sus acciones de Pablo, quedan reflejadas aquí en la Biblia, cuando él dice que el morir es ganancia, cuando él dice que el morir es ser afortunado, pues imagínese como enfrentó la muerte, en desiertos, en fríos, con hambres, azotes muchas veces, y el apóstol Pablo decía, ¿quién me va a separar de Cristo? y fue él quien dijo, ni la muerte, porque aquí el mundo secular está diciendo que la muerte, pues ya, pasa otra vida, y es un desafortunado, es un desgraciado, así lo ven, el mundo aquí, ya una persona, sin esperanza, porque ya murió, es una persona que ya no tiene vida, ya, está ya desechado, el apóstol Pablo dice, ¿quién y la muerte? lo separará de Cristo, porque la muerte nos separa de este mundo, la muerte me va a separar de mi esposa, la muerte me va a separar de ustedes, la muerte me va a separar de los, de mis carros, de mi casa, de todo lo que se ve en lo físico, la muerte me separa de todo eso, del deleite, del dinero, de las famas, no sé riquezas, que fuera famoso o rico, de las fiestas, la muerte me separa de todo esto, y separa a las familias, hemos dicho, la muerte separa a las familias, y sí que lo hace, pero dice el apóstol Pablo, pero la muerte no me puede separar de Cristo, no me separará, ¿quién nos separará de esa relación? ¿quién nos separará de ese lazo que nos tiene estrechos con Cristo? ¿quién? ¿algún golead? ¿algún imperio? porque mucha gente ha matado, mucho cristiano aquí en la tierra, queriendo acabarlos, queriendo destruirlos, queriendo desecharlos para eternidad, pero no se han dado cuenta que la relación con Cristo, del cristiano, nunca jamás en la vida se separará, el amor es un amor eterno, que nos ha abrazado a nosotros, nos ha puesto su lazo de amor sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón, y nada en la vida nos podrá separar del amor de Cristo, nada, y ni la muerte, o sea que si tenías pendiente en esta hora, de decir, ah yo no me quiero morir porque me voy a separar de Cristo, pues bueno si estás en pecado sí, como cuando dijimos el domingo, y murió el rico, fue sepultado, y después estaba ya en una llama con tormento, lejos del seno de Abraham, si estás en pecado sí, pero si te mueres, estás con Cristo, ¿cuántos se gozan con este mensaje? ¿cuántos se activan con este mensaje? cierro leyendo el pasaje bíblico que leímos, porque ninguno de vosotros vive para sí, para nosotros mismos, o sea que yo muero, y bueno muero para mí mismo, vive perdón, y ninguno muere para sí mismo, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si moremos, para el Señor morimos, así pues, sea que vivamos, o sea que muramos, del Señor somos, el hecho de que mueras, no te quita el privilegio, de ser del Señor, el hecho de que te quedes aquí, tampoco te quita el privilegio, de ser del Señor, sea que vivas, o sea que mueres, es del Señor, ¿cuántos se pueden de pie en esta hora? Pónganse de pie en esta hora, gloria a Dios, vamos a orar en esta noche, el altar está abierto para orar,